Una persona muerta y tres heridas dejó un lamentable accidente de tránsito ocurrido hacia las 10 de la mañana de este martes 24 de marzo en la zona rural del municipio de Los Córdobas. De acuerdo con información conocida por la razón.co, un vehículo cisterna de transporte de combustible se habría quedado sin frenos y terminó volcado a un costado de la vía. Testigos del accidente aseguran que varias personas fueron atropelladas y resultaron con fracturas y heridas de consideración, mientras que la persona fallecida sería el ayudante del conductor del vehículo. El hecho se registró en la entrada al corregimiento El Ébano. Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer la identidad de la persona fallecida ni de las heridas que fueron remitidos a centros asistenciales.